Aló, me llamo Cristina, 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 Cristina Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Youtube Hoy os voy a hablar sobre algo mágico, maravilloso, inexplicable, inexplicable de este mundo maravilloso El aceite de coco Bueno, espero que os guste este vídeo Es mi primer vídeo de tips de belleza, así que vamos allá Bueno, el otro día estuve informándome para cuidar el pelo Porque yo tengo mechas, están muy feos Ya las puntas se me abren así por así O sea, hace dos meses me he cortado las puntas y ya las tengo desguazadas Entonces quería buscar algo pues que me cuide las puntas Y bastante el cabello, que me le hidrate y sobre todo que me le nutra, que es lo más importante Total, que me puse a buscar mascarillas hidratantes, mascarillas nutritivas de las marcas buenas Digo, bueno, pues al mes que ir viene me gasto un buen pico en productos para el pelo Que me voy a sentir mejor conmigo misma y me voy a ver más guapa, ¿no? Pues resulta que eran una pasta Te pones a pensarlo y dices, compensa o no compensa, compensa o no compensa Y dije, y si pruebo algún producto natural y si hago mascarillas naturales Y digo, va, pero es que eso es una guarrada, es un chocho esto Y tienes que ponerte ahí a perder tu tiempo, que probablemente funcione Busco en internet y veo que la gente está probando aceite de coco Y digo, pues lo tendré que probar porque yo soy una atrevida Y lo mismo que me cambio de castaño oscuro a claro Pues tengo que probar de una cosa a la otra Entonces he decidido ir y comprar esto Esta maravilla Aceite de coco del Mercadona Digo, ah, digo, tengo que probarlo como sea Le puedes usar para cocinar, para la piel, para el pelo Y yo creo que para lo que te dé la gana Que yo lo he comprado por un buen motivo Yo tengo el pelo súper fosco Ni liso ni rizado Vais a ver luego mi verdadero pelo O sea, por favor, ahora hablando en serio No os asustéis De verdad os lo pido, por favor Soy muy fea al natural con migreñas Porque soy una desgreña acabada Entonces os pido, por favor, no os riáis Bueno, vale, si os vais a reír, obviamente Es que ¿quién tiene este pelo? ¿Sabes? Por eso que le rizo o me le aliso A ver, que al natural me estáis viendo ahora, ¿vale? Con mis ojeras, mi pelo graso, sucio Que ya toca lavarle Algún granito por aquí Todo Nadie es perfecto Yo soy la primera que no es perfecta, obviamente Por eso hay veces que me apetece verme guapa Me apetece maquillarme, peinarme Y de ahí a que he comprado esto Porque esto va a cambiarnos la vida Entonces, os voy a indicar para qué sirve este aceite de coco Y os voy a enseñar cómo aplicarlo, ¿vale? Bueno, a ver, no os viciéis No os viciéis porque a mí me encanta el coco para comer Galletitas de coco Dulces de coco Bolitas de coco Con mantequilla Y eso Y es abrirlo, ¿vale? Es abrirlo Que lo he abierto antes solo para ponerlo Es que huele como Como esas bolitas de coco de mantequilla que comes Es que es Es que da ganas de comerlo Es más, se untaba así el dedillo Y te deja como ese saborcillo rico del coquito Que es que es sano, ¿vale? Es que es sano Esto me da buena vibra, buenas palpitaciones Bueno, venga, no me estoy enrollando demasiado Dos mil años más tarde Y pone que se debe aplicar dejándolo 45 a 60 minutos Y después lavarle Supuestamente Se debe lavar el cabello Y se debe usar como una mascarilla La dejas toda la noche Y al día siguiente es ¡Magia, se entienda! Pero Voy a guiarme de las instrucciones Y depende cómo vea Cómo va el resultado Pues hago una cosa al día siguiente O hago otra O sea, la vez siguiente Bueno, lo que voy a hacer va a ser quitarme la pinza esta De mollo gitano Las que tengan el pelo bastante estropeado Los vamos a hacer en reparticiones, ¿vale? O sea, los vamos a hacer en trocitos En pequeños trocitos Las que tienen el pelo tintado O con mechas O se han hecho una decoloración En fin, de poco a poco Porque si no No te va a coger igual de bien Las zonas Y no te va a nutrir igual de bien Vamos a coger esta parte La vamos a peinar bien Para que penetre bien el aceite Nos lo untamos bien en la mano ¿Vale? Se ven aceitosas Uy, igual luego me viene súper bien Para nutrirme la piel de las manos ¿Oyes? Vale Y de medias a puntas A raíz, no, por favor O sea, de aquí para abajo No, por favor Como estáis viendo Así, ¿vale? Y vais a coger El peine Le vais a peinar Que lo supáis Y vais a peinar todo Vais a masajearlo Y las puntas sobre todo Poner ropa vieja Un pijama que no queráis Como yo Que por eso estoy en pijama Una toalla detrás Que es lo que voy a hacer a continuación Porque se me ha olvidado ponérmela Soy muy olvidadiza Vale, ya tengo la toalla cuesta Si tenéis una cuchara Y no seáis tan torpe como yo En vez de meter Las zarpas Mejor Pero es que por no volver abajo A coger una cuchara Yo que soy un poco perezosuca Así que mola La sensación es súper suave O sea, es como si fuese Una buena mascarilla Ahora mismo Me gusta de momento La sensación Y el olor Ojalá huela así Durante una semana De verdad Así que lo estoy deseando Y le voy a dejar Caer Vamos a volver a untar Bien las manitas Con aceite Y otra vez De medias a puntas Masajeándolo Así bien Para que penetre bien Vale Una vez hemos aplicado Todo el aceite de coco Que es como si os haríais Una coleta baja De medias A puntas Pues Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si tenéis un gorrito Por casa De esos de plástico Pues Estaría bien Que os envolviéseis Si hicieseis esto Obviamente ¿No? Así como un moñito Y Os ponéis El gorro Si lo dejáis una hora Bien Si lo dejáis más tiempo No pasa nada Es más Cuando la gente Lo pone Toda la noche Será por algo Pero como es mi primera vez Y no quiero asustarme Le voy a dejar Como indica Una hora Y en una hora Veremos el resultado Una vez me lave el pelo Al final he encontrado Un gorrito Bueno Ya ha pasado la hora Voy a la ducha Voy a grabarme mi pelo Y vamos a ver Y vamos a ver los resultados Voy a quitarme esto Jope Flipas Si tenía el pelo mal Ha como Chupado la mitad O sea Ya no está Ni la mitad Aceitoso Antes estaba como Super mojado Pues ahora no está Ni en la mitad La verdad es que parece Que hasta se ha secado Ostras Pues sí que estaba fastidiado Mi pelo Bueno pues nada Vamos a ver los resultados Bueno como podéis ver Os estoy enseñando lo más privado de mí O sea Lo que más vergüenza me da Y es mi pelo ¿Vale? Mi pelo natural Secado es así Bueno Este es el resultado final Ya veis aquí Mi pelo lisito Está liso Está suave Está hidratado Y yo creo que incluso Hasta tiene un poquito de brillo En mi vida ha tardado Tan poco En alisarme el pelo O sea Normalmente suelo tardar Como muy poco Eh Media hora Bueno pues esta vez Entre 15-20 minutos Ya es una mejoría buenísima Según iba planchando El pelo O sea Trozo por trozo Es que veía Como A ver como deciroslo Como si os hubieseis echado Un aceite de argan o algo Para sellar las puntas Y todo Pues así Esa era la sensación Con la vista O sea Lo estaba viendo Y digo No me lo puedo creer De verdad Si que es verdad Que las puntas mías Yo no sé si es que Están selladas o no No lo sé ahora mismo Yo creo que no Creo que es por mi encrespamiento Por mi tipo de pelo Pero o sea De verdad Lo aconsejo 100% Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Estos tips de belleza De peinados De movidas rectas Bueno Muchas gracias Dadle a like Y suscribiros a mi canal Y no olvidéis Dejarme algún comentario Chao